con su venia, presidenta. El día de hoy los quiero invitar a todos nuestros compañeros legisladores que hagamos la tarea completa. No hagamos únicamente lo que nos conviene o lo que queremos que se apruebe y lo que debemos aprobar lo dejemos para después. Les recuerdo que de un inicio el motivo fundamental para citar a un periodo extraordinario tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores, sobre todo a la de Diputados, era el desafuero, el seguimiento a lo que eran los dictámenes de la Comisión Instructora. Ese era el tema fundamental por el cual se nos estaba convocando para este periodo extraordinario y para lo cual se estaba también convocando a esta permanente a un periodo presencial para poder aprobar estos dictámenes. Hoy, milagrosamente, ya no existen en el orden del día, ya no existen para este periodo extraordinario. Hoy resulta que fue mucho más urgente, según los comentarios de algunos integrantes de la Comisión Primera, es mucho más urgente el tema del outsourcing. Ese porque se vence el día primero y por eso tenemos que discutirlo. Y para cuándo vamos a dejar el tema de la justicia en México. Para cuándo lo vamos a dejar. Hoy tenemos que hacerlo, sí, hoy lo tenemos que hacer. Porque para eso estábamos aquí convocados. Hoy tenemos que darlo, darle seguimiento y no mandarlo a comisiones como lo quieren hacer. No mandar el tema. Se tiene que discutir hoy mismo para que quede aprobado para el periodo extraordinario de mañana. ¿Por qué? Porque las familias de los niños no pueden esperar. La familia del niño que está esperando justicia allá afuera, para ellos ya fue demasiado tiempo el espera. Porque para el tema del desafuero del diputado también que está acusado de corrupción y que tiene que ir también a dar temas a la justicia y seguir el procedimiento, también tiene que hacerse. Nosotros no estamos en contra. Y les quiero decir porque mi voto fue a favor del periodo extraordinario la vez pasada. Mi voto fue a favor. Y hoy lo sigo sosteniendo y espero que los compañeros de Morena que votaron antier a favor del desafuero de los diputados hoy también lo sostengan. Hoy mi voto está para que se incluya en el punto del orden del día. Vamos haciéndolo. No dejen nada más los que les convenga. No dejen nada más los temas que quieren y que les pasan para que puedan tener los consensos del voto suficiente de la fracción del PT para poder continuar y aprobar el periodo extraordinario. Vamos siendo congruentes. Yo estoy siendo congruente. La vez pasada contaron con mi voto a favor para el periodo extraordinario. A mí no me pueden recriminar que yo vote en contra. Yo lo voté a favor. Y hoy con esa misma congruencia el día de hoy se los vengo a decir. Vamos votando a favor del periodo extraordinario. Pero vamos votándolo incluyendo el desafuero de los diputados. Vamos incluyendo el desafuero de la sección instructora y vamos haciendo la tarea completa. Y también discutamos el tema del usourcing. ¿Por qué no? Vamos haciéndolo también. Es apremiante también para las empresas tener certeza jurídica sobre lo que viene. Y eso se lo dijimos nosotros antes cuando se aprobó ese proceso precisamente. Se les dijo que se iba a presentar esa circunstancia y el tiempo dio la razón. Hoy por eso estamos aquí con estas premuras cuando ustedes sabían perfectamente que eso iba a pasar. Vamos haciendo la tarea completa. Y también vamos ampliando el proceso y el periodo para que las empresas tengan mucho más tiempo para poderlo hacer. Si ustedes quieren verdaderamente ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas que dependen de este servicio, vamos haciéndolo completo. Y vámonos para que sea en pleno periodo no de un mes. Que sean tres meses, cuatro meses. Darles oportunidad para que ellos puedan hacer el tema de manera tranquila, cumpliendo con la normatividad y por supuesto también dándole a nosotros esas facilidades. No vengamos aquí a simular. Y lo reitero, mi voto para el periodo extraordinario, incluyendo el tema del desafuero, lo tuvieron. Y hoy lo sigo manteniendo. Así es que esperemos que ustedes también sean congruentes. Metimos una reserva. Ojalá que en esa reserva contemos con el voto de ustedes. Gracias. Es cuanto, presidenta.